Sí, en realidad no es que haya una opinión en contra. Me parece que lo que sería pertinente y es oportuno precisarlo, que la primera propuesta de acuerdo que nos enviaron, a mí me parece que quedaba muy clara porque decía en el punto segundo, se envía a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública las recomendaciones de las y los diputados integrantes de la Comisión de Bienestar para su valoración. Me parece que es muy claro. En el segundo, aunque en el documento que nos envían están recogidas las propuestas, me parece que queda cierta confusión porque dice en el segundo, del análisis de las recomendaciones y consideraciones vertidas respecto al ramo 20, bienestar del proyecto de presupuesto de egresos de la federación presentado por el Ejecutivo Federal, esta Comisión de Bienestar opina procedente a la aprobación de los recursos propuestos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, ya que las acciones presupuestarias presentadas, así como los programas sujetos a reglas de operación, garantizan el pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, respetando los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia. Creo que en lo general podríamos decir que estamos de acuerdo en lo general, pero me parece que sería pertinente que agregáramos lo que estaba en el primer documento que nos enviaron y al mismo tiempo se envía a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública las recomendaciones de las y los diputados integrantes de la Comisión para su valoración. Creo que con esto quedaría contemplado ambos documentos, puesto que en el primero están recogidas las propuestas, más bien en el que nos envían, el que va a enviarse a la Comisión de Presupuestos están recogidas, pero en este punto dos no queda claro y mi propuesta más que en contra es que se incorpore en lo que se enviará a la Comisión de Presupuestos, que están incluidas las recomendaciones de las y los diputados integrantes de la Comisión de Bienestar para su valoración, puesto que varias de las propuestas que hacemos se irán tanto a la Comisión de Presupuestos como muy probablemente al pleno, es decir, el procedimiento no se ha cerrado. Estamos todavía en un proceso, tanto aquí como sobre todo en la Comisión de Presupuestos. Entonces, yo diría, no es que sea un voto en contra, sino yo propongo que se agregue a lo que nos enviaron en el último documento, en el número segundo del acuerdo, lo que estaba en el primero. Y si se agrega, creo que eso nos permite que haya una opinión de todas y de todos donde sintamos que estamos representados. Insisto, en el documento de la Comisión de Bienestar que nos hacen llegar están nuestras propuestas y me parece que eso es excelente porque trabajamos arduamente para ello, pero que no quede la duda o la vallera sobre este acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Miren, creo que es un asunto de forma. No, no creo, es un asunto de forma. ¿Qué sería lo deseable para esta Comisión? Pues un voto unánime, a favor. Y yo no deseo votar en contra porque no estoy en contra, porque además en lo que se envía está contenido el trabajo que realizamos, nos enviaron los formatos, nos los hicieron llegar, trabajamos durante varios días en temas que nos importan y que yo estoy segura que en muchos coincidimos plenamente, que no tienen un sesgo partidista. Lo que estoy planteando es que ya que se está enviando el documento con las aportaciones que hicimos, porque sí están contenidas y eso me parece magnífico, que en el acuerdo, que es una hoja nada más muy sencilla, donde hay un primero, segundo y tercer considerandos, que se agregue que, como se ha dicho aquí, se envían también las opiniones de las y los integrantes de esta Comisión y el voto podría ser perfectamente de todas y de todos a favor, incluyendo esta frase, porque además si están contenidas, si no estuvieran, bueno, entonces sí, diríamos, no podemos votar a favor porque mis opiniones no están escritas, pero si están contenidas y se están enviando, precisémoslo. Yo no veo un asunto de fondo, creo que con una gran apertura en la Comisión, además coincidimos en muchas cosas, podríamos decir que se agregue el párrafo donde se precisa que se contienen también las opiniones de diputadas y diputados integrantes de la Comisión, porque en el documento que van a enviar, sí están. Y por eso yo no podría votar en contra del documento. Lo único que solicito, que es una cuestión de ceras de forma menor, es que incluyamos que están también nuestras aportaciones y a la Comisión de Presupuestos, bueno, pues tomará la decisión final. Gracias. Gracias. Gracias.